El hijo del nuevo entrenador del Barcelona participó en el programa radiofónico español El Larguero para contar cómo vivió el nuevo cargo de su padre Quique Setién al frente de la nave Cule. Laro Setién, jugador del San Andréu de la 3ª División de España, no pudo sino mostrar el entusiasmo que de bien seguro siente su padre, quien le comunicó la noticia cuando él estaba disfrutando de su tiempo libre. Pues, si te digo la verdad, estaba jugando unas partidas al Fortnite con los amigos, o sea, esa es la gran verdad. O sea, le estás dando al Fortnite y te llama tu padre para decir que voy a entrenar al Barça. Para decirme que sí, eso es, eso es. Hombre, su sueño supongo, no sé, su sueño no, pero la ilusión de su vida, estoy seguro que una alegría como esta no la va a tener mucho tiempo ya. Es que entrenar a Messi todos los días, Tela, por ejemplo, entre otros, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decir que antes era del Madrid, de chiquitín. No me digas. Pero, sí, bueno, pero ya muy de chiquitín, ¿eh? Ah, vale, vale. Pero, claro, fue, la verdad que yo fui a ver jugar también a Messi y ahora sí, ahora ya, pues, pues del Barça, pues del Barça. La naturalidad viene de familia y si no, que se lo pregunten a las vacas de Quique Setién. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.